Se empieza a grabar el DVD y solamente van a salir los más fiesteros, ¿está? ¿Listo? ¡Un, dos, tres, pa! ¡Dónde están las manitos al real! ¡En la grabación del DVD! ¡Otuño 2011! ¡Y qué te estupro! Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio sea que quieres ser, sabes que un día me toma y yo te volveré a tener. ¡Mira marito! ¡Guilo! 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 ¡Vamos vines serdas! ¡Por siempre que pateaba igual, me dijo que me amaba y respetaba a su hotel! ¡Vamos emigrador! Y contigo con los choqueros, bebé Machámonos los dos que te pareces Y te haces un toque sopa cuando amaneces Qué lindo es este amor y cómo creces Hagamos el amor que me pareces Voy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres esa bestia? Véjame, tomate y yo te volveré a tener Voy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres esa bestia? Véjame, tomate y yo te volveré a tener Y con las manitos arriba Y con las manitos arriba Quiro, 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 quiro Y con las palmas Y con las palmas, con las palmas Y con las palmas, con las palmas Y con las palmas Y con las palmas, grito de las chicas son tiras Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres esa bestia? Véjame, tomate y yo te volveré a tener Voy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres esa bestia? Véjame, tomate y yo te volveré a tener ¡Víjame, tomate y yo te volveré a tener Y yo quiero ver los dos manitos arriba esta noche Bien, bien Es terrible recibir que te vas y no sabes el dolor Y como canta el culo En mí he llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Vuelve a duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Quiero ver esas manitos arriba Y ahora está Sin mí te hago con mi amor Que pueda amar a ti con toda la ilusión Y diría que fueras solamente para mí Y con las manitos arriba Y que se pueda, que se pueda, que se pueda Y ahora está Sin mí te hago con mi amor Que llegué a amar a ti con toda la ilusión Con los encapuchados de Palermo Y si tú fueras solamente para mí Y ahora está Y ahora está Y ahora está Y las palmas arriba, arriba, arriba Cuando puedo ver Que el amor Que un día yo te vi ¡Adiós, amigo, el autódromo! Para mi compadre, te otejo Y es por eso que te pagué ¡Muera copita, Maguay! Alejandro te mira ¡Para vos! Y sin mirar hacia atrás ¡Las manos arriba, todo! ¡Esa noche de ese duro! ¡Eso es el sombro! Pero no, corazón Entendí ¡Aquí está! En el tiempo que pasó ¡Los más fristeros levantando las palitas ¡Muera, arriba! La locura de este amor ¡Muera, Marito! ¡Sigue, sigue, sigue! Y se cree Que nunca más volvió No volvió ¡Y como dice, compro! Y ahora estás Tú y sin mí ¿Qué hago con mi amor? ¡Vámonos, al tren! ¡Cállate, mi amor! Que queda para ti Con toda la ilusión ¡Y como dice, duende! Que un día tú fueras Solamente para mí O para mí ¡Y las manitas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Y ahora estás Tú y sin mí Y te hago con mi amor ¡Así, mejor! Que queda para ti Con toda la ilusión Que un día tú fueras Solamente para mí ¡Y quédate, mi amor! ¡Y las manitas! ¡Y las manitas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas hacia arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aquí, señor! ¡Quiero ver las manitas arriba! ¡Y las palmas, arriba, arriba! ¡Aquí, señor! Quiero ver las manitas arriba A todos, todos, todos Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está a tu lado Sabes cómo te está Me parece que suelto Vámonos a toda la destrucción Haciendo hace 100 años Todo el tiempo ya ha pasado Tú eres tu herbita Víctor Quireta Tanto más y bebo que estuvo ¡Jonsa! Vuelvo por ti Tú eres tú Porque te quiero tan Que no puedo andar sin ti Vuelvo por ti Yo no he querido perder de ti Se lo que tú quieras Quiero solo hacer feliz Vina mano Para Chichos Para comenzar de nuevo Para el viejo zanahoria Y te pido que me entiendas La cabeza me da vueltas De este corazón todavía Yo nunca lo vivo para la vida Ya lo voy a decir Vivo el traidor Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Vuelvo por ti Y no sé de ti Te vino con salir el traidor Y las manitos arriba Y las manitos arriba Y las manitos arriba Vamos al silencio Y esto me voy a oír Y no puedo estar así Vuelvo por ti Y las manitos arriba Y que se mueva Que se mueva Que se mueva Que te quiero tanto Y no puedo estar así 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 Y ya vendrá Otro amor Aquí a mis brazos Y serás Y no te perderás Y si te vas Y te vaya bien Y si te vas Pues yo también Me cansé Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De rogar Y las manitos arriba Y que vaya bien Que quiera que tú vayas A los amigos Diga pasarela Y que nada Y le haga falta Para que se mueva Y recuerda bien Todo amor Que te entregaba Y donde están los dos Cristinos Con las manitos arriba Y que se ha venido Y las palmas Las palmas Las palmas Bien Porque si Vuelvo Y arriba A la Riviera María Esther ¡Oh, oh, oh, oh! Y donde están los más bien Miren Con las manitos arriba Los borrachos como yo Con las manos arriba Y la gente de Barrio Y Milagro Y los borrachitos A la gente de Castañeda Bajo yo soy Quienes seguir Bajo yo soy Quienes seguir ¿Y qué? ¿Y qué? Para lo que es grande Rojo Y esta noche Con barco a los raves Y en el sombro Loco de vida Y en el barco Y en el sombro Vamos, Vialidad Porque somos Súbase, súbase Y en la estrella Y vos de la cabeza Y en el barco Y en el sombro Y donde están las manitos Arriba Y los hombros Y las palmas Y las palmas Arriba, 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 arriba Los hinchas de cuervo A ver las patas arriba Eso, 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 eso La una, la otra, la otra Y que se mola, que se mola, que se mola Vamos a ver si cerra Yo sé Fijate vos Ajá Donde están los hinchas Del santo Como yo quiero Quiero, quiero Quiero palmas Y las manos Arriba Son policías Y los que van a chupar Hasta morir Y esto va para ser Cucuchero Los que van a chupar Por la esquina Y la policía Se quiere matar ¿Y qué? Los que van a chupar Los que van a chupar Los que van a chupar Y los que van a chupar Y los que van a chupar El mono guinche en septiembre Para la gente de Vialidad Ahora vamos Vialidad Vamos a ver si hay venido ¡Cocca! Esta mañana Al tener el ojo Al cuatro Y las manitos Sigue, sigue, sigue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la puerta, Belmeritas Y los manitos Arriba, arriba 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 Al fin del patrullero Que hasta pagamos Los bombieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a chupar ¡Vamos las pichas! ¡Cocca! Al fin del patrullero Que hasta pagamos Los bombieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a chupar Hoy van a chupar Y las manitos Arriba, arriba 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 Y todo el mundo Levantando Las banderas Levantamos los trapos Para arriba 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 Mostrando el trapo Porque nos están filmando Esta noche Levanta 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 No me dejo por curiosidad, por el lujo de la garganta Que me dejo de pensar No me dejo a favor, no perdiendo la fe, perdiendo la voz Y no me dejo en San Lorenzo Y no la manito se arregló el, no la manito se arregló el Sálvame del olvido, sálvame del acero, tomé del castigo, mi corazón Sálvame del olvido, sálvame del acero, sálvame del acero, sálvame del castigo, soy ella tu voz En la plaza Virgen del Rosario Y los maritos siguen, siguen, siguen Y todos los maritos son días La visión, la gente me va a la visión Las maritos, todos, 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 todos Que se vean, en el cumbro, en el fiel Para la vieja, los sanadores Para mis compadres, los hijos ¡Vamos viejas! ¡Los hechos del santo! ¡Algo allí de Villa Torta! ¡Hola, mamá! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡A las chistineras de Castañane! ¡Alguien que va a la visión, la gente me va a la visión ¡A las chistineras de Castañane! ¡Todo escombros ahora! ¡A las manos arriba! ¡De quien quieran ser! ¡Y tu como cuento de ella! ¡A las chistineras de Castañane! ¡Todo escombros ahora! ¡A las manos arriba! ¡De quien quieran ser! ¡Vamos la liga! ¡Vamos Solita y Pizarro! ¡Alguien que va a la visión, la gente me va a la visión! ¡Yo le he escondido! ¡Alguien que quiera brincar conmigo! ¡Yo le he escondido! ¡Pero primero con la mano así, así, así como yo le digo! ¡Pero primero con la mano así, así, así como yo le digo! ¡Vamos Mari! ¡A las manos arriba! ¡A las manos arriba dice que... ¡A las manos arriba! ¡A las manos arriba! ¡A las manos arriba! Y la espalda, y la espalda, mira arriba, mira arriba, mira arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, lo menos! Y todas las malditas arriba quiero ver Y todas las malditas arriba quiero ver ¡Pa, que va, que va, que va! Y que se mueva, y que se mueva, y que se mueva Y que se mueva, y que se mueva ¡Así, va, que no se calma! ¿Dónde está el barrio magistero? ¿Cómo se llama el barrio magistero? ¿Cómo se llama el barrio magistero? ¿De dónde sos? 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 ¡Incluís! 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 ¡Ahora José el Pelucero, el monstruo de los bares! ¡Ja, ja! ¡El inigualable duro de la veintisiete! ¡Vamos Parque de Guilherme, la trece! ¡Vamos Parque de Guilherme, la trece! ¡Vamos Barrio Panerma! ¡Vamos el veintisiete! ¡Vamos a los bandidos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Los eshombranos! ¡Vamos! 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 Están los brazos de los más vestidos arriba Y vendiendo los blancos arriba Y vendiendo las casacas Y eso es, ¿cuál va a bailar? Y descuérdalo, vamos a bailar, vamos a bailar Antes de entrar al baile de mi montaña Reconé por la barra con la remorra Antes de entrar al baile de mi montaña Para San José, aquí en el San Lorenzo Ya, ya, ya Y donde están las marinas, ya arriba, chúmelo Vamos a la cuarenta y una Y las perdiste, perdiste Y que se mueva Y esto va para la pibas Y la cuarenta y una Y con el punto ¡Vamos, vamos a bailar! Vamos a bailar Vamos, vamos a bailar ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Alexis, muchacho! Y esto va para las chicas Seguimos de las chicas ¡Vamos, no! ¡Y vi a pasar! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! No me siento de contento, se desespera Esa que le laco yo estoy haciendo lo que le hacía Ella es la bella, casa guacha como cajetea Cuando es la tira yo estoy guacha, no quiero más pelear No quiero más pelear Se desespera, esa que le laco estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 yo se hula la ¡Vamos a la isla! ¡Illa! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la isla! ¡Va más arriba! ¡Va más en alto! ¡Ja, ja! ¿Y dónde está las manitos a ganar? ¡Para el barrio de Milagros! ¡Vamos Soli! ¡Y las manos vienen arriba arriba! ¡Viva! ¡Vamos a la isla! 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 por ahí, poneme un clásico en el DVD escuché el compro, ahí te va este clásico en este DVD pero quiero ver la palma, carajo arriba donde está la mano ya ríe escumbros porque escumbros también en la fiesta de bien hipocas papá hipocas hipocas para ser el editor de Patricio mi vida yo te puedo dar en los ojos negros mi vida yo te puedo dar y no hay que mirar de tus onza y san no, no, no podré olvidar y no hay que mirar de tus onza y san no, 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 no podré olvidar por esos ojos negros mi amor mi vida yo te puedo dar por esos ojos negros mi amor Y las manitos arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas hacia arriba Y las palmas hacia arriba ¿Dónde está el grito de las chicas vírgenes? ¿Dónde está el grito de las chicas solteras? Y esto dice que hombre, escuchá Se tiras el ton de mi motor, ya lo vas a ver Es el mejor, prepárate, vamos a correr Cuando de mí ya empezó Siempre está la noche, con el que no es peligro, así que Seguro, 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 seguro ¿Y dónde está la mas vieje? ¡Vieron! ¿O los brujos de la situación? Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro Y hace el gol de mi motor, ya lo vas a ver, es el mejor, prepárate, vamos a correr, y se duele Y se duele, y se duele Y se duele, y se duele, y se duele Y se duele Y que se muera, se muera, se muera Y que se muera, se muera, se muera, se muera Y que se muera, se muera, se muera, se muera, se muera Y que se muera, se muera, se muera Y que se muera, 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 se Los hinchas del santo como yo, los hinchas del santo como yo, carajo las palmas para arriba. Y todas mis horas van pasando, y todas las maneras despertando. Y me quiero tomar tus manos, y las hallan en el jardín, y siempre me lo digo que te has sentido. Me paso ensañando todos los días, con una paloma mal herida, y bajo por la avenida, empezando mi carabita, para que me pude y sigo volando. Se dio vida mía, porque he perdido la alegría, se me ha nublado la mirada, y mi noche está tan fría. Se dio vida mía, tengo mi alma capacidad, esas sentencias se apagaron, esa noche que te invita. Míralo venido arriba, arriba, todas las palmas arriba quiero ver, todas las palmas arriba quiero ver. Palma los hinchas, palma los hinchas, palma los hinchas, palma los hinchas. Vamos, sapito. Y donde están las palmas hacia arriba, los fiesteros esta noche, las palmas, y las palmas, y las palmas arriba arriba. Quiero, 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 quiero que levante la maldito, arriba arriba. A ver escombros, quiero que levante las manos hacia arriba. Así mirá, de un lado para el otro, y de un lado para el otro. Allí la venida, así mirá, de un lado para el otro, y las palmas, y las palmas. Y que llenen las palmas, las palmas de todos los hinchas del santo. Y que llenen las palmas, les puede ver, todas las palmas, y las palmas. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío tengo un gran dolor, decidiste no volver, a la noche yo morí. Y desde que esa noche nunca más nunca reí, llego dentro del castigo de no serte fiel, parece que ahora se ofendí, que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero que me cortas. Y tú con ese cumple, ¿qué? En el amor, dice adiós, cariño, un viver en mi vida, y tú con un nuevo amor, vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, a la noche duelen, vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, a la noche duelen, vivir sin ti. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas los pisteros. Para todos los residentes equilteños, para los residentes, los pisteros, los pisteros, los pisteros, los pisteros, los pisteros del santo. Las palmas arriba, bien arriba, bien arriba, palmas los pisteros. Palmas los pisteros de ti. ¿Se la comen los hinchos de ti? ¡Eso! ¿Y dónde están los privados y los palmas, hasta bolear? ¡Banditos! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Chupe! ¡Chupe que hace bien! ¡Banditos! ¡Banditos! Sin comprender, ciego de pasión no vi ¿Quién tiene el amargo de fiel? Volveré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está hirvido, no quiero saber Volveré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está hirvido, no quiero saber Un poquito de ti Mirapalmas, mirapalmas y como dice la diva de San Benito Siente el norte, a Bollority Cerro A el Castaner en el 24 Y esto dice, para la gente Para la gente que dice ponerme un clásico en el DVD Descubro, el que no hace pan es porque tiene miedo y se la come Lleva las manito bien arriba, quiero ver Lleva las manito bien arriba, quiero ver Levanta la mano para que tibia, levanta la mano para que tibia, tibia Y esto dice estombros a ver Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Y él no lloró como me sucede a mí, amar como a ver y te olvidar. ¿Cómo? A quien no le pasó, él no dejaron de querer, por otro amor, por otra piel. Y quien no aprendió a llorar, a quien no le ha pasado la noche. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Toma tu vino y odiate. Y los estumbres. De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera estúpida, te has burlado de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo de la alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni un lado. Me río, me río, me río, me río, me río. Y el tiro de rica, y eso. Vamos a lo que ha sido más. Otro más. Vamos que ya se está cerrando el dividir. Y dice lo que decimos. Qué, 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 época. Qué, 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 qué.